El abastecimiento de medicinas es alto y si alguna enfermera o médico le pide medicamento, denúncielo, ya que el Hospital Nacional Nicolás de Cruz cuenta con suficiente medicina e insumos. Así lo dio a conocer Rubén Vallejo, vocero de esa institución. De año y gracias a Dios pues tenemos el abastecimiento necesario para hacer frente a cualquier tipo de situación. De hecho los tratamientos no han cedido ni han bajado en ningún momento. Siempre se han mantenido en cuanto a la cantidad de insumos pues estamos gracias a Dios bien. Otra de las cosas es que estamos también tratando de crecer en cuanto al área física del hospital para una mejor atención de los pacientes. Díganse consulta externa que ya está en proceso de construcción la nueva, que ustedes ya están enterados y esto pues viene a beneficiar y a mejorar aún más la atención que se brinda al paciente de consulta externa. ¿Un aproximado de cuánto está abastecido el hospital? Ahorita estaríamos hablando entre un 90% estamos de abastecimiento. Les repito, recordemos que estamos ya en época de fin de año y aún así pues tenemos los insumos necesarios para la atención de la población jalapaneca. ¡Gracias!